Música Quería preguntarle al próximo intendente que va a hacer con el tratamiento de la basura La recolección de la basura vuelve a manos del Estado porque hoy tenemos prestadores privados que nos salen carísimo y el servicio es pésimo Vamos además a fomentar con una campaña de educación masiva la recolección diferenciada de los residuos que son reciclables en origen y para esto vamos a eliminar la partida de la publicidad oficial y la plata que se gasta en ese sentido, que llevan gastados 160 millones nosotros la vamos a destinar a una campaña de educación y de difusión para que cada uno de los vecinos cree la cultura y el hábito de separar los residuos reciclables en su propia casa, en origen y vamos a garantizar como municipalidad que se los vamos a recoger y los vamos a llevar a los puntos verdes vamos a ampliar la cantidad de puntos verdes que hoy existen en la ciudad llevándolos a 14 Música 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 Música